Corazones La muchacha que nos atendió fue la que me dio el sobre. Es una mujer súper buena persona, súper chévere, que bien me cayó. Y allí me dijo que te conocía. Sí, sí, es una gran mujer. Ella nos llevó a varios lugares y el día nos dio una fiesta de despedida. Allí conocí a su esposa y a su hija, que por cierto, habló en español con acento cubano maravilloso. Ella no te dijo nada sobre nosotros. Bueno, sí. Ella fue muy discreta, pero yo me di cuenta de la forma que hablaba de ti. Bueno, porque me dijo que te diera el sobre personalmente. Sí, yo te agradezco que no hayas comentado nada con Carla, me dice. Por favor, Jimmy. ¿Cómo voy a comentarle algo que pasó hace tanto tiempo y a miles de kilómetros de aquí? Gracias. Gracias por ser tan comprensiva. Comprensiva, pero sobre todo soy su amiga, ¿no? Y por eso necesito que me ayudes. Bueno, si quieres hay alguien que sale dentro de poco para allá, si quieres mandar una carta, no sé, lo que quieras. El asunto es más grave. ¿No te entiendes? Es que esa muchachita que tú conociste es mía. Mira, mamita, aquí en el fondo del lavamanos hay que darle con un cepillito porque está todo negro. Bueno, sí. Es que el pente es muy fuerte. Sí, pero con un poquito de lejía se le quita. Ah, sí. Ay, pero mira que uno limpia aquí todos los días. Ay, pero es que tienes ya que ir en tela, ya. Ya, ya, ya. Buenas. Al fin llegaste. ¿Y cómo te fue? Más o menos. Qué elegante estás. Esta ropa se la mandaron a Friné y le dije que me la dejara fiada. Pero debe ser carísima. Yo se la voy a ir pagando poco a poco, abuela. Alexis te llamó todos los días. Dice que él dio una excusa en el club y que te están esperando. No voy a volver más. ¿Ah, no? ¿Y con qué tú piensas pagar todo eso? Me siento muy sucia, abuela. Voy a bañarme si me llaman nosotros. Mamita. Son ideas mías. Oye, él sí es otra persona. Sí, la verdad es que la veo muy extraña. ¿Cómo que se fue sin esperarme? Ni siquiera me preguntó por ti. Esta chiquita se volvió loca. A lo mejor. ¿Qué tú quieres decir, Friné? Chicos, pues si con este tipo ella puede tener todo lo que le dé la gana, no tiene por qué seguir contigo. Pues sí tiene por qué seguir conmigo. Por una simple razón. Que ella no puede vivir sin mí. Sí. Pues vete a buscarla. Porque la niña no te esperó. Tú quieres ver cómo ella viene para acá rapidito. Sí. Sí, buenas. Por favor, con Jensi. Déjale que es Tonito. Espérate un momento. ¡Jensi! ¡Jensi! ¿Jensi, tú estás dormida? No, abuela. ¿Qué tú quieres? Te llama Tonito por teléfono. Dile que estoy dormida. Mire, la llamé, pero parece que está rendida. Bueno, ella me dijo a mí que no la llamara para nadie, que no la despertara. Bueno, lo siento. Llámela luego. Chao. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso quisiera saber yo qué fue lo que pasó. Pero que ni se imagine que va a jugar conmigo. Sí. Me dijeron que querían verme. Sí, entra y cierra. Sí, entra. Tú, Ibra. Oye. Necesito que mañana me manejes una rastra para trasladar una mercancía a desechar. ¿Tiene trabajo mañana? No, no. Esto va a ser por la noche. Es un trabajo extra. No me mires así. Todo está en orden. Créeme. ¿Y el jefe de almacén va a estar también? Por supuesto que sí. ¿Y yo por qué? Ya te lo dije. Es un trabajo extra. Hay un dinero extra. ¿Quién mejor que tú para ganárselo? Y que no abra la boca. Oye. ¿Tú crees que yo voy a permitir algo ilícito? Lee ahí. Para esta cantidad necesito una rastra. Eso fue lo que conseguimos. Alfonso, ¿qué te pasa? Oye, tienes que confiar en mí. ¿Cómo no voy a estar preocupada, Salvador? Si yo pensé que cuando mi hijo regresara, todo iba a ser como antes. Pero si ya saliste de lo peor. No, es que ahora Alfonso quiere dejar el trabajo. Él sabrá lo que hace. Yo no sé cuándo te vas a dar cuenta. De que no puedes arreglar la vida de los demás. Como tú no tienes familia, no sabes lo que es eso. Mira, mamita. Si yo soy un viejo solo, ¿es por qué tú quieres? Ay, ay, no, 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 Salvador. No, no empieces otra vez con esa bugría, no. Ya ves. Y yo sigo pensando en ti. Y me voy. Que deje a mi carrito allá afuera. Solo. Gracias por el café. Como ave que retornará. Mira, todo es muy fácil. Más el carrito, la cancioncita, el carrito, el carrito, la bobería, la bobería. Estás solo. Me alegra que hayas decidido exponer las muñecas. Aunque hubiera preferido también las otras. Bueno, tú sabes lo que aquellas significan para mí. Por eso no hiciste tanto. De todas maneras, te agradezco que me hayas hecho trabajar. Y me voy, que ya ahora este debe estar esperando mi carro. No te preocupes, que todo va a salir bien. Ay, ojalá. Soli, no te desanimes. Si lo dices por lo otro, no importa. No te preocupes tampoco. Ya estoy acostumbrada a mi nombre. Ay, Dios mío, como hemos caminado. Qué calor. Pero mira qué linda está la tela. Está preciosa, ¿eh? Ese color naranja. Ahora cuando yo hable con Sole, ella me lo hace. El juego es y me queda rindísimo. Ella está muy ocupada. Sí, pero ella para mí tiene tiempo siempre. Sí, sí. Ya veo que quiere sustituirme en todo. Mami. Por favor. ¿Se lo da a mi amiga? No, y es muy buena persona también. Yo ahora mismo voy a ir a llevársela, para que me lo haga más rápido. Ella no está. Fue a lo de la exposición con tu papá. Por eso te estoy diciendo que está muy ocupada. No, pero todavía hay tiempo de sobra para eso. No, no hay tanto tiempo. Además, yo estoy en el corre-corre de la invitación. Ah, ¿por fin la aceptaste? Sí. Naomi, ¿tú no vas a quedarte hasta los finales? Qué linda. ¿Y por qué tú no trazaste tu boda? ¿Por qué mi mamá se tiene que ir? No, 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 no. Yo me voy con Naomi. Madre mía, pero si es más joven que Naomi. Tiene 19 años y nació después que yo me la fui. Entonces, ¿tú no conoces a esa criatura, Jimmy? La conozco por foto. Y siempre hablamos por teléfono. Eso quiere decir que tú sigues manteniendo en contacto con ella. La madre de Maside quería que Maside supiera quién era su padre. Yo le mandé los papeles para que la reconociera. Era lo menos que podía hacerlo. Bueno, al menos no conoces a la niña, pero cumpliste con ella. Sí, y siempre mantenemos en contacto. Hace poco, Naomi encontró una foto de ella en la computadora. Y creyó que era una novia que yo tenía por internet. Esa es tan celosa como la madre. Prepárate, se se entera. Yo no soy un hombre que sirva para estas cosas, Leticia. Y no sabes lo que duele tener que ocultar que tengo otra hija. Y sobre todo no haber podido abrazarla nunca. Pero mejor eso te da otro bien. No va a ser fatal. Tú no pensarás decírselo a Carla a estas alturas, ¿no? Primero voy a hacer la peña con los artistas que representa Leticia. que será dedicada a Oreste. Y así presentamos la exposición. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. Humberto, quería aprovechar que mi marido vino a acompañar a Oreste para ver si puedo hacer algunas gestiones con él. Digo, si no te molesta. No, no me molesta. Lo envidio. Pero no pongas esa cara, chica. Es un piropo. Prefiero que mi jefe no me digan piropo. No te preocupes. Que cuando te dejan de cantarte las cuarenta te la voy a cantar igual. Mira. Cuando termine, te puedes ir para tu casa. Gracias. Es que sería una crueldad de tu parte que se lo dijeras a Carla a estas alturas, Jimmy. Por un cargo de conciencia que arrastras hace 20 años. Es que ha surgido una situación muy difícil. ¿Después de tantos años? ¿Después de tantos años? La niña viene de casa a estudiar medicina. Ay, mi madre ahora sí. Por eso no es todo. La madre hizo los trámites para que Mací delimiera unos días antes y así pudiéramos conocerte. Tú no pensarás meterle en la casa, ¿verdad? No puedo. Antes tengo que preparar a Carla y a Naomi antes de decirse. Entonces lo pensaste. No puedo más con esta situación. No puedo más. Por eso es que necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Necesito el lugar donde tener a la niña. No, no, no. A mí no me metas en esos ríos. No me metas en esos ríos con Carla, Jimmy. Que no, que no. Cuidado que ahí viene ella. Necesito que me lleves a algunos lugares. ¿A mí? Sí. Ay, yo le puedo coger la botella, ¿eh? Por supuesto. Yo tú no se lo hubiera contado. Es que yo me di cuenta que Leticia ya había sospechado algo. Jimmy, ¿no es lo mismo una historia de amor del pasado que una hija en el presente? Carla y Naomi tendrán que saberlo. Yo no puedo seguir ocultando a mi hija, Oreste. Supongo que ella viene con la ilusión de conocer a su hermana. ¿Ella sabe que tiene una hermana? Claro, claro. Yo siempre le he enviado fotos de Naomi. Ay, Jimmy. Mira que te he dicho que debías hablar con Carla. Tengo pánico. ¿Pánico? ¿A qué me deje? ¿No hubiera sido mucho más fácil cuando estabas lejos de aquí? Ah, sí, pero... ya no hay remedio. Permiso. Los están esperando para la reunión del proyecto. Cierto, cierto. Vine a avisarte y... no olvides conversando. Sí, estábamos hablando sobre los ganadores del concurso y... Bueno, sí, pero yo pienso que deberían esperar las finales, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que queremos de todas maneras es... felicitarlos, estamos orgullosos de ustedes. Gracias. ¿No, verdad, Jim? Sí. Claro que sí. ¿Qué? ¿Por qué tú te tapas tanto, eh? Ya. Dame a verte, está linda. Dame a verte, chico. No me gusta. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿No habías reunido en el proyecto? Sí. Sí había. Pero nosotros no tenemos que ir. Nos vamos a hacer dar los mensajes para el domingo. Ajá. Si tú quieres... podríamos quedarnos toda la noche aquí. Es que tengo una gana de despertarme, de encontrarte así a mi lado, así, rico, así. Tú sabes que no puedo. Pero eso es absurdo, mi niña. No es absurdo, mi amor. Tú no la conoces. Ella yo creo que sería capaz de botarme de la casa. Nalia, ¿tú nunca has pensado que podrías promotar por dos cosas? ¿Sí? Aunque fuera por un cuarto. No. Esa es su casa. Está bien. Yo seguiré buscando. ¿No? A lo mejor algún día tengo suerte y... ¡No! ¡Ariel, ya! ¡Ariel, no! ¿Se fue? ¿Se fue? ¡Candela! ¡No, déjate, vázame a los muchachos! Caballero, hay que reconocer que he mejorado muchísimo. No, 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 Álvaro. Es que se perdí el teto. No te preocupes, papi, que nosotros no vamos a ir a ningún concurso. Ajá. Parece que a ti te molesta que nosotros vayamos. Si lo dices por las roditas del barrio, en realidad a mí nunca me importó mucho. Johanna, están verdes. ¿Qué cosa? No me digas que tú no conoces la famosa fábula de Sopo. Del tipo que quería alcanzar un ramo de uvas maduras y como no podía, hijos tan verdes. ¡Ay, qué gracioso! Así que Sopo, ¿no? Sí. Vamos para mi casa que yo te voy a enseñar a ti quién es Sopo. Bueno, dejamos solos a los estudiosos. Ven. Chao. Dale, vamos. De verdad que yo no sé qué le veo a mis manos a esa mujer. Ella es muy bonita. Muy bonita. Ella es lo que... Déjame callarme la hoja. ¿Tú querés salir a bailar? Ay, no me digas que tú no te diste cuenta que ellos no iban a bailar. Entonces, ¿qué te pasa? Que... Que ya estoy desencantada de todo esto. Y todo por mi culpa. No tenía que haberte dicho nada. No, si tú no me hubieras dicho nada, serías un tremendo descarado. Ay, discúlpame. Es que yo digo las cosas sin pensar. Hiciste bien en decírmelo, Alan. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estabas enamorada de mí? ¿Estabas enamorada de mí? Bueno... Yo pensaba que sí. ¿Y tú? ¿Estabas enamorado de mí? Bueno... Yo creía que... 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 Que podrías enamorarte de mí, como lo estabas desreinando. Pero es que yo... Yo quería... Yo que... Alan, ¿tú lo querías? Para no enfrentarte a tu padre. Eso es todo lo que pasa. Daili... Daili, ayúdame. Dame otra oportunidad. Daili... Yo te necesito mucho. Yo te voy a ayudar. Me lo doy mi tiempo. Y ayúdate a ti también. Gracias. Ya iba a pasarle el vestillo a la puerta. Tú vas a lograr que un día yo me vaya de aquí. Aunque sea cuidar a un anciano si me dan donde dormir. Me duele... Que sigas perdiendo el tiempo con ese hombre. Mami, tú nada más ves las cosas malas que yo hago. No, no. Ya yo oí todo lo que dicen de ti en el proyecto. Pero eso no cuenta. Ese hombre es la causa de que tú y Daili sigan peleadas. ¿Por qué tú te empeñas en seguir con él? Porque me enamoré, mami. Porque es la primera vez en mi vida que me enamoro. Me enamoré. No. Lo que pasa es que tú todo, todo en tu vida lo has hecho a destiempo. Es verdad. Tú tienes toda la razón. ¿Pero tú no crees que Daili debió haber pensado un poquito más en mí, no tanto en su amiga? No fue por su amiga. Sino por la vergüenza que le hiciste pasar. La misma que me hiciste pasar a mí cuando tú apenas tenías 14 años. Yo no voy a pedir más perdón, mami. Y en cuanto pueda me voy de tu casa. Para que Daili pueda regresar. Si es que quiere. Perdónenme la interrupción. Es que se me quedó la billetera aquí. Ahí está. Sigan pasándola bien. Has quedado bien a la familia. Esto no es bailar, mi hermanito. Aquí sí te llevo la delantera. ¿Viste cómo le molestó vernos juntos? Ay Alan, por favor. ¿Qué hubo verías esa? Además, ¿por qué le va a molestar? ¿Por qué? Porque él siempre ha sido el macho. El conquistador de mujeres. Chica, que no soporta verme con novia. Yo creo que debemos terminar esto. Es que yo veo que nada más que trae problemas. Daili, Daili, tú me dijiste que me ibas a ayudar. Tú me dijiste que me ibas a dar un tiempo. Alan, no puedo ayudarte. Porque mira, al final voy a terminar más confundida que tú. Y eso no puede ser. Está bien, está bien. Pero si yo te prometí que solo íbamos a ser amigos. Pero por favor, no te vayas, Daili. Está bien. Pero por favor, prométeme que vas a dejar de pensar esas cosas de tu hermano. Porque mira, Alan, él no tiene la culpa de que tú no quieras enfrentar tus problemas. ¿Quién oculta su verdad por sentirse diferente? Cree mejor a los demás. Y le sigue la corriente. Pensando siempre en cambiar. De mil cosas prohibirte. Y no llega a disfrutar. Pues no puede decidirse. Hay cosas que son así. Que no pueden evitarse. Oigo. Ajá, sí. Dímelo, divina. ¿Cuándo lo van a poner? ¿Ahora en el noticiero? Sí, sí, claro. Voy a verlo, sí. Chao. En el día de ayer se realizó en Matanzás a la competencia nacional del Danzón, donde participaron diferentes bailistas. ¡Mira, mira! ¡Ahí estamos nosotros! ¡Qué bien se ven! ¡Ay, claro! Si somos los ganadores del festival. Oye, como sacaron a Pancho. Sí. Reportó desde Matanzás, Yoli de León. ¡Ay, qué pena se acabó! Me hubieran avisado y lo habríamos grabado. A propósito, no me has dicho de dónde tú sacaste ese video. El marido de Friné le mandó uno nuevo y ella me regaló este. ¡Qué bondadosa, eh! ¿Pero qué le habrá pasado a esa niña? Que regresó así de la playa. ¿Será que se perdió con el novio? Entonces prefiero que sufra, si es que así lo va a olvidar para siempre. Yo no quiero meterme en eso. Ya te lo dije. No, pero que tú pierdes con llamarla, Friné. Oye, que no quiere hablar con nadie, ni siquiera conmigo. Pues acá, ¿y tú no sabes si ella terminó con el bárbaro eso? Donito, te dije que no sé nada. Lo único que sé es que vino muy cambiada. No sé, ni siquiera pasó por el club. Deja que ella me vea. Ella va a venir solida como una perrita. ¿Y por qué no vas a buscarla a la casa? ¿O le tienes miedo a la abuelita? Lobito. ¡Buenas! ¡Hola! Los vimos por el noticiero. ¡Qué bien! Pero yo no pensé que íbamos a salir tan pronto. ¡Pancho! Pero eso sí, tienen que ir a la peña porque esta va a ser súper importante. Por los otros encantados. ¡Ay, Pancho! ¿Qué pasa con Pancho? No sabía que todavía conservabas tus cualidades de bailador. No sabía que acabo de más. No sabía que estar, ni siquiera krijbamos la alegría. No sabía que solo ni siquiera, ni siquiera. ¿Cómo seote la alegría?